Hola, soy José Rodríguez dos Santos, el autor de la novela El sétimo sello. Esta es una novela que empieza con un crimen en Antártida y un otro crimen en Barcelona, que nos transporta una novela de amor, una historia de espionaje también, pero, sobre todo, dos historias reales, verdaderas, la historia del rescatamiento climático y la historia del fin del petróleo. En 1998, el precio del barril era de 10 dólares. En 2008, el precio del barril era de 147 dólares. Quiere decir, 14 veces más cara. ¿Por qué? Porque no existe más petróleo. Ese es un problema que usted y yo todos nos vamos a enfrentar en los próximos años, pero ningún conoce ese problema, nadie conoce. Y ese romance, esa novela, El sétimo sello, explica todo. Explica el mundo de ahora, pero, más importante, el mundo de mañana.